qué tal saludos les quiero mostrar este trailer citó bueno el ingenio del hombre el ingenio del hombre bien chulaje de buechito bien detallado jala las las cornetas y se oyen el mofre las cornetas la manguera trae todo el trailer citó trae la quinta rueda pero dice que máximo 10 libras o sea nomás le podemos poner 5 kilos aquí si no se no aguanta todas las de un tráiler de 60 mil libras 30 mil euros ahí trae las llantas cuartas mira atrás tras las llantas doble y trae sus puertas de king world o de no sé qué tal eléctricas está muy muy detallado el espejo laterales el filtro de aire y que a que vino vamos a mostrarles ya les hemos platicado bastantes veces de la falla que produce el carburador central cuando no le hacen el bypass el que hay que hacemos acá en medio cuando no le hacen ese no cortan los pistones de atrás el 1 y el 3 por el orden encendido es 1434 le roba la gasolina al 3 y luego sigue 43 y luego el 2 le roba la gasolina al 1 entonces ahorita le vamos a hacer la prueba del antes y el después antes de aprender antes de la de hacerle el el hoyo que le hacemos aquí la comunicación o el vacío como usted yo le digo bypass o sea es comunicación de vacío para que la gasolina se pueda distribuir entre los cuatro pistones vamos a aprenderlo para que lo lo escuchen está muy grande trae su cv sus puertitas está bien detallado el tablero de así como los trailers para todas buenas a darle marcha y y y y y y y y y Ahí jala mejor con esos quitados Lo ponemos Aquí empezamos quitando obviamente los cables Para que nos de la chanza de la maniobra Cuando vayan a quitar los cables raza Agárrenlos desde abajo No los agarren de acá porque se zafa de aquí Y hay falsos contactos Aquí la manguera de gasolina Ah que ingrato no trae abrazadera Y el filtro enfrente Y el filtro que bárbaro Hay que reubicar ese filtro Mira se salió solito Peligrosísimo Acá el acerador Y pues para maniobrar vamos a quitar de una vez La bobina Para poder tener un poquito más de espacio Esperemos que no se tarde mucho la maniobra Ahí está Ahora ya son estos De aquí los Las abrazaderas Ahora estos llevan un tornillo atravesado Algunas transmisiones lo traen Otras no Esta si la tienen que traer para detenerlo Este va aquí en medio A ver si se ve ahí No se está apretando fuerte Por eso no pudo la pistolita Listo Ahora hay que aflojar también los de acá de este lado Para que ahorita que salga Pero estos son planos Nos cambiaron la abrazadera Como que ya la habían metido mano antes No pues definitivamente El tronco había metido mano Pero es carbón No es original Ahí está Ahora viene lo bueno El codo El tornillo de atrás No tiene mucha bronca Porque está recto Este Viene rectito No hay bronca Y también no apretó Lo apretó un hombre Antes no se barrió el tornillo Mucho cuidado con las tuercas Raza Y las guasas Hay que asomarse Asómate a ver si trae guasa A ver si Si, si trae Mucho cuidado con las guasa Raza De 10 que quitan los codos A 8 se les van las rondanas Entonces tengan mucho A 9 se les van las rondanas A casi todos Entonces con el imán Quitan la rondana Ahí salió Ahí está Ahí está Tengan mucho cuidado A casi todos Se les va Cuando la traen La rondanita Ahora el de aquí Y esa rondana Va a doblar una válvula Si Esa rondana Te hace un despapay Traten de conseguir La herramienta adecuada Eso es un nudito De 13 Para que no batallen mucho Ahí está Es como que está espacioso Por la casa Si, aquí está espacioso En el bocho Es un poquito más incomodido Pero como quiera Casi se puede Es casi igual Es casi igual Que en el bocho De hecho si batallan mucho Le pueden quitar la tapa De arriba al bocho La guasa Mucho cuidado Esa Importantísima Esta Bueno ahí quitamos Quitamos Ya calacerador Por así A veces sale este codo A veces pega aquí en esta parte Y batallan para sacarlo En otras si sale Vamos a ver en este caso Ahí está En este caso si salió La diferencia En este codo Cuando vayan a cambiar Los hules Abroquen el codo Del lado del chofer Sale Y ya pueden cambiar Los dos hules No necesitan quitar el otro Aunque el otro Ni siquiera lo tocamos Ahora ya con esta broca Que es de Yo creo que es como De tres octavos A ver Ah es de media Es de media Esta broca de media Extra larga La vamos a meter Ahorita de este lado Y vamos a hacer El hoyo Allá en medio Obviamente Hay que quitar el carburador Porque va a saltar Mucha rebaba Y se va Se va a manchar Ahí miren Ahí está Allá la unión A ver Si se ve el hoyo Ahí se ve Apenas con la lámpara Y demás La lámpara por atrás Ahí se ve mejor Si Ahora si miren Porque quitamos el carburador Miren toda esta rebaba Miren acá está saliendo Entonces imagínense Si no hubiéramos quitado El carburador Todo eso se lo come El motor Y la vaga Ok Entonces ya vieron La desarmada Creo que la armada No tiene mucho chiste Raza que lo vean Vamos a lavar carburador Ponemos Volvemos a armar Igualito como desarmamos Y van a checar Que van a cortar Los dos pistones Que viene siendo el uno Y el tres Ya van a cortar Ya con el hoyo Carbador lavadito Vamos a ver Si cortan los cuatro ¿Cuáles serán? Estos serán los que no cortan A ver Uno Si estos serán Los de estos A ver la marcha Ahí están ya cortando Parejitos los cuatro Hacen parejo Están saliendo pedazos De fierros Antes de desarmar Mira Quitamos Y estos Estos resortes Que están aquí Estos son los que Tienen las balatas Acá Y el cilindro Totalmente pegado Todo desarmado Está todo Hecho garras Y ahorita te voy a hablar Para decirte Respecto a esto Si tú me autorizas A mí En los carros de carreras Nosotros ponemos Birlo de aquí para allá Lo metemos con prensa Sale el birlo Y se le pone tuerca Como las camionetas Eso jalaría Muy bien aquí Mira Cuando tú frenas Rodrigo Por acá Viene la presión De líquido Y este se infla Y aprieta Las balatas Es el cilindro Este está suave Pero este está Totalmente amarrado No 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 Está bien pegado Entonces necesitamos Poner cilindros nuevos Que estos Ya están muy suaves Pero con eso Aquí está Ya con eso Ya van a estar jalando Estos están bien suavecitos Está normal Entonces vamos a poner Los nuevos Pero eso Aún no nos va a garantizar Si quedó o no Porque Te digo que se quedó Sin frenos Aquí atrás Yo esperaba haberlo gomeado Y no está gomeado A lo mejor la llanta Del otro lado Por lo pronto Tenemos que arreglar esto Y ya después Vemos si tu bomba De frenos Está dañada Una línea Así ya con los virlos Instalados Otra cosa también Hay que pintarle Para confirmar Que no rocen Alguna parte Ahí adentro A veces no rozan A veces no Depende El grueso Del virl Ahí pintamos Presentamos Giramos Y si Vamos a ver Cómo nos va Esperemos que en este caso No roce Vamos a checar ahí Ahí va Ahí está rozando tantito Se oye tantito Si Es nada Pero así Vamos a ver acá Aquí se ve Tantito A ver si se ve Ahí en la Si hace el acercamiento En la parte de arriba Ahí está Ahí se ve también Si Este Este es Este es Rosa Entonces ya aquí Con el pulidor Le tomamos aquí Tantito Con bastante cuidado Y se vuelve a presentar A los cinco Hasta que gire Libre Y luego ya se pone En la tuerca Se vuelve a probar Ya giró libre Listo para amar Ahí me lo vamos a presentar Nomás fue tantito Ahí Ahí está Listo Ya no rosa nada Como que ya está Comprobamos con la tuerca Prácticamente Rosa No crean que rebajamos El bilo Prácticamente le quitamos Nomás estas cositas Esto es los La marca de la dureza Esto fue lo que le tumbamos Con el Con el esmeril Fue muy poquitito Lo que rozó Aquí adelante Si hay presión En la de aquí Atrás no me llega Nada de presión Y mira Esta es la manguera De atrás Cuando la unidad Llegó El líquido Atrás no había Nada de líquido Nomás había adelante Bueno Le rellenamos líquido Y pulgamos Ahí bombeale Ahí Y yo Al abrir la llave Al abrirle Tiene que salir Déjame la pinta Ahí Estoy con una mano Espérame Ahí ahorita Le está bombeando Y aquí donde le abro Yo Tiene que salir El chorrote Y no Me salen Nomás burbujitas Mira Ahí bombeale A ver si acabas a ver Son puras burbujitas Vamos a seguirle Chingando Ya si no Si no va a querer Este Pulgar Pues va a ser la bomba Ya está cambiada La bombita Ya se han de imaginar La divertida Que nos dimos Por el tipo de unidad No podemos trabajar Por arriba Entonces Ya se han de imaginar Que divertida Nos pusimos A maniobrar Todo esto aquí abajo Hijo su Bueno vamos a purgar Ya estamos en lo último Ya cambiamos la bomba Y a la hora de purgar Que creen Líquido de frenos En esta parte Antes de llegar Al Repartidor Que es este Ese reparte Las dos llantas de atrás Es la línea que viene Nos venimos para acá Y Efecto Efectivamente Está reventada La línea Ahí está todo El líquido Allá viene Desde allá Ahí viene la línea Bueno Vamos a seguirle Este Traslercito No nos va a ganar Este traslercito Me encanta La mecánica Mie nomás Me encanta Arreglar bochos Hijo azul Echale ganas Dale Está haciendo puro aire Ahorita sale el líquido Al fin Ahí va Ahí va Ahí va Otra Ahí va Ahí va Ahí va Ahí en la que sigue Vamos a la otra llanta Después de la odisea Vamos a bajarla A ver si al fin Se nos hace Sacarlo a manejar Vamos a ver Quien se cansa primero Si esta unidad De darnos lata O nosotros De estarle Echando ganas Por enésima ocasión Vamos a intentar Darle la vuelta A esta unidad Neutral No prendió el de aceite Sabes que Ahora no prende El foco de aceite A checar bulbo De aceite Bueno vamos a prender No no Hay que checar el bulbo Primero Ya le hicimos tierra Y sigue sin prender Vamos a ver Acá abajo A ver Viene siendo Es Este si Trae con todo y todo No dame No trae ni foco A ver Búscame un foquito Es más damelo Con todo Hay que uno con todo y base A ver Echamelo Vamos a cambiarlo Así Completo nuevo Hay que prender Ahora si Ya con el bulbo nuevo Y con este Ahí está Bueno no prende A ver Dale tierra A cualquier parte Donde caiga No A ver Espérame Deja checar aquí Vamos a checar A ver A ver A ver A la chica No hombre Espérame Uff Si esta es la vuelta Oh que lor Otra vez no prendió Wey Lo desconectado Lo desconectado Ay angelito Ponlo Ahí está Ahora si Ahora si Quita manos Esta es la buena Ay carrito Ya te hicimos de todo Por favor Córtate bien Para darte la vuelta Córtate bien Ay mero Vamos si va a ganar Vamos a checar Sabes que Bueno Lavadona el motor Ya para Para la entrega Nomás vamos a checar Focus El direccional Es todo Ahí va Direccional De un lado Ahí está Ahí está ¿El otro lado? Ahí está Ok adelante Ahí está Sí ¿Otro lado? Ahí está también Cuartos A ver Ahí están Cuartos Ok Stop Y Stop Ahí está Reversa De una vez Sí No Reversa No Reversa No Ahí Bueno Con que ya La reversa No tiene Mucho Listo ¿Por qué te lo llevas El revuelque? Vamos Lequecillos De aquí ¿A cuánto De aquí? Dos horas Dos horas No me dejo Calando Calando Para eso Dejaste un Sí Y otro Calando Sí